Zona de donde fue la falta, ahí muy cerca de donde está Walter Gael y también Cándido Ramírez para ejecutar y sobre todo una válvula de oxígeno para el cuadro que hoy viste de Azul Rey, ya le quitaron la pelota, cuidado con Michael Estrada, toca la pelota, esta puede ser para Canelo, disparo, gol, 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 gol. El Toluca, Pedro Alexis Canelo, camiseta número 25, robó el esférico el Toluca, en tres cuartos de terreno, buena la conexión, Michael Estrada sirve para Canelo que llegó al área para cruzar el esférico de buena manera, de pierna zurda, parece que hay un ligero desvío por parte del defensor y eso hace que Biconis no reaccione, pero ahí está el Toluca, sí, hay desvío por parte del defensor que es Néstor Vidrio, nada que hacer para Biconis, a los 19, Toluca lo gana uno por cero, Erika Alejandro reduciendo. Sí, excelente cruce del balón de Canelo, me parece que sí, ese desvío es leve, pero también desbalancea muchísimo a Biconis. Falta por el carril de la derecha, muy cercano a la línea de banda, y ahí está Rubén Zambuesa también para pegarle a la pelota, va a buscar a Pedro Canelo, le va a pegar de pierna zurda. También está Torres Niro que va muy bien para arriba, Barbieri, el dedo López, allá va Rubén Zambuesa de pierna zurda, centro, el remate, gol, 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 de los diablos, gol del Toluca. ¿Quién más? ¿Quién más? Pedro Alexis Canelo se levanta por los aires, gran servicio de Rubén Zambuesa, prácticamente en el área chica, al corazón del área, llega Pedro Canelo con un testarazo fulminante, nada que hacer para Nicolás Biconis. A la media hora de partido, Toluca lo está ganando 2 por 0 a Mazatlán, Erick reduciendo. Sí, falla de Carlos Díaz, me parece en el marcaje de Alexis Canelo, 2 por 0, bien lo decíamos, podría enllenarse la canastita de Mazatlán con goles. Sí, tienes que modificar si no quieres salir del estadio de Numencio 10 con 5 adentro. Sí, definitivamente, dirían en mi pueblo, ha sido más feo jugarlo. Pero bueno, Toluca sigue tocando la pelota, sigue patinando en el terreno de juego, se siente cómodo, se desliza. Kevin Castañeda se barre de buena manera y se la da a Rubén Zambuesa. Le pegó, colazo, colazo del Toluca, colazo del Rubén Zambuesa, zurdazo impresionante por parte del argentino. No, falla, forma en tres cuartos de cancha, le cede en el espacio, pero mete un zurdazo con el empeine, buscando el ángulo superior izquierdo de Nicolás de Coris. Qué gola, Zazazo por parte de Zambuesa. Señoras y señores, amables amigos, al 35, Toluca lo gana 3 por 0 a Mazatlán. Mazatlán, Erick, reduciendo tu apunte y también patrocinadores. Sí, qué golazo acaba de meter Rubén Zambuesa, pero también decíamos la cuestión de marca de Mazatlán. Le dejan libre alrededor de unos 3 metros o 10 metros a la redonda de Rubén Zambuesa, que hace este disparo y hace este señor gol, que pone ya el Toluca 3 por 0. Mándame más seguido a menciones, porque cada vez que hay menciones, hay un gol del Toluca. Y para que Tomás Boy sea bueno y ya ponga cambios en el terreno de juego, hay que recomendarle Ultranet, porque con él puede tomar una clase virtual o trabajar desde casa por tan solo 269 pesos al mes. Lo mejor es que sin instalaciones, solo que conecten Tomás Boy y navega. Que llame al 5589-202828 o visite www.ultranet.com.mx y contrata ya. A ver qué tal le funciona el cambio, y creo que entiendo porque al ir al frente de Mazatlán, esa es la respuesta, servicio peligroso, se levanta Barbieri, ha ganado todo por arriba. El número 6 de Toluca, qué bonito, salió jugando de primera la papa caliente, aunque Triberio ahora queda corto, queda la pelota, disparo, gol. Gol de Mazatlán, Camilo Zambezo, que siempre hace gol en el Clemencio 10. No se podía ir sin su cuota. En un error ahora de la salida de Toluca, que la habían hecho bien, pero Triberio queda corto, no llega con la fuerza suficiente. Le deja la pelota un jugador de Mazatlán que de cabeza asiste al jugador brasileño, Camilo Da Silva Zambezo, que manda la pelota al fondo. Tres goles a uno, el marcador juega conmigo, Erick Redo Sindo. Me parece que también hay una desviada ahí por parte de Barbieri, me parece que es el que mete el pie, le desvía tantito a Luis García, y es por eso que está el tres por uno, muy similar al primer gol que vivimos en este partido, ¿no? Con esta cuestión de error de salida, uno le toca al espacio, hay un roce y desvía el balón para meterse en el terreno de juego, perdón, en la línea de gol, ¿no? Seis minutos, mira, bueno, y que es algo, una tendencia que también se vio en el Mundial, en el Mundial de Selecciones, agregar bastantes minutos, a ver si en eso se Palmeiras logra impedir la hazaña de fútbol mexicano con los Tigres, mientras acá en el M7 es Canelo, 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 en el área, quiere el tercero gol, 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 del Toluca, Se puso guapo, Canelo con un puja tricadilla de goleo, 4 por 1 está ganando Toluca, llámenle líder del torneo, llámenle líder de la competencia y del torneo individual de goleo a Canelo, que engancha y pega abajo, lejos del alcance de Biconi, Toluca lo define, tiene 4, Mazatlán tiene 1, Miguel Rueda juega conmigo. Ahí está Pedro Alexis de Canelo, espectacular la manera en cómo define desde el carril de la izquierda, engancha la pelota, arrastra y bien colocado el balón a primer palo de Biconi, pelota arrasante, nada que hacer para el guardameta argentino, consolidando una gran temporada como para invitarle un cevichito, un ceviche a Pedro Alexis Canelo y por supuesto Toluca consolidándose como la mejor ofensiva del campeonato, 12 anotaciones a lo largo de este Guardianes 2021.